Nosotros estamos necesitando 15 personas, tenemos 15 vacantes y fue lo que hicimos, la publicación que hicimos era en busca de 15 personas. ¿Publicaron en redes sociales? Redes sociales y también salió en la radio, sí. La verdad que no esperábamos por ahí tanta convocatoria, no esperábamos tanta gente, pero bueno, hoy sorprendido, sorprendido gratamente por un lado y triste por otro por la cantidad de gente que está en busca de un puesto de trabajo, pero gratamente porque vemos la cantidad de gente que por ahí ve en nuestra pequeña empresa un lugar donde ganarse el pan de cada día, así que por ese lado gratamente sorprendido. ¿Qué puestos son los que necesitas? Nosotros publicamos, necesitamos panaderos, reposteros, gente para atención al público, limpieza, mozo, básicamente más de lo nuestro nomás, es una panadería, sí. ¿Y cuál va a ser el criterio para elegir a las personas? Y la verdad que buscamos gente con un poco de experiencia, pero a la vez valoramos más siempre la actitud y las ganas que ponga el trabajador, o sea, siempre evaluamos por ese lado, digamos, las ganas que ponga la persona. Entonces, por ahí vamos a tener en cuenta todos, sean jóvenes, sean primer trabajo o no, digamos, siempre la posibilidad está. Lo que estamos viendo es que hay muchos jóvenes y también gente más mayor, digamos. La mayoría jóvenes, sí, pero sí hemos recibido gente mayores también, señoras, señores ya de una edad bastante avanzada, pero sí con ganas de trabajar, así que recibimos a todos, por supuesto. Y bueno, ojalá que podamos dar una oportunidad. A todos, evidentemente no, son muchísimos, sí, pero bueno, a los 15 que les vamos a dar, ojalá que les podamos atender bien, dar un buen lugar de trabajo. Y a los otros agradecerles, agradecerles infinitamente porque han venido, el esfuerzo, tenemos gente que está desde anoche en la fila, digamos, y veo que han hecho un gran esfuerzo. Entonces, muy agradecido por el esfuerzo. Y otra, ¿cómo va el tema de las ventas? Vemos que estamos en la crisis, ¿no? Pero hay algunos comercios que existen todavía, los panaderos habían, algunos reclamos sobre el precio de la harina. La verdad que es un tema muy delicado y sí, es muy complicado. Nosotros llegamos a tener harina hasta dolarizada, así que imagínate, la materia prima sube todos los días, cada día nos sorprendemos con un precio nuevo. Y está muy difícil, muy difícil realmente, nos está costando un montón a los panaderos, muchísimo nos está costando. Pero bueno, eso también por ahí motiva a hacer algo más, a invertir, a hacer algo más, porque si en la situación, que sabemos todos cómo está el país y nos quedamos, creo que sería peor. Entonces, por ahí tratamos de jugar una ficha más y seguir apostando al trabajo diario para sobrevivir. La última, Sergio, sé que te cuesta un poco hablarme en los medios, me dijiste recién. Sí, bastante. ¿Cuánto tiempo tendría contabilizadas que ya presentó su currícula ahora? Y tenemos aproximadamente 200 carpetas ya ingresadas, 200, 250 carpetas ya ingresadas, ¿sí? Y estamos recibiendo, no sabría decirte cuántas van a ser. ¿Y cuándo más o menos van a definir quiénes van a ser los que van a entrar? Y yo creo que para principio del mes que viene tendríamos que estar ya trabajando, trabajando todos, sí.